Así es, los mexicanos tenemos nuestro propio calendario, incluso nuestro propio año nuevo. Y bueno, solo estamos hablando del calendario más exacto jamás creado por toda la humanidad, incluso más exacto que el que ocupamos hoy en día, nomás eso. ¿Les gustaría conocer el calendario mexicano, corazones curiosos? ¿Les gustaría conocer el calendario mexicano, corazones curiosos? ¿Les gustaría conocer el calendario mexicano? Bueno, rostros y corazones curiosos que me ven, acompáñenme en este video. Lo primero que debemos entender es que el calendario mexicano está compuesto por otros dos calendarios que funcionan juntos. El primero se llama el Shupowali, o cuenta de los años, mientras que el segundo es el Tonalpowali, o cuenta de los destinos. Vayamos poco a poco para que no se me confundan. Veamos el primero, el Shupowali, tomando como referencia el calendario que ya conocemos, es decir, el Gregoriano. El calendario Gregoriano está compuesto de 12 meses. Cada mes puede tener 30 o 31 días, según sea el caso, a excepción de febrero, que tiene solo 28, para un total de 365 días. De momento omitamos los bisiestos. El Shupowali, o año, viene a cubrir exactamente lo mismo. Este está compuesto de 18 veintenas, o dicho de otro modo, 18 meses de 20 días cada uno, más 5 días extra, llamados nemontemi, a completar lo vivido, para un total también de 365 días. Ambos calendarios, por ser de 365 días, hablan del tiempo que le toma a la Tierra dar una vuelta alrededor del Sol, por lo que hasta este punto podemos decir que ambos calendarios vienen siendo prácticamente lo mismo, o muy similares, vaya. Con diferentes estructuras, uno de 12 meses, el otro de 18 meses y 5 días, pero ambos se completan y reinician cada 365 días. El primer mes del calendario mexicano, se llama Atlacahualo, lo dejado por las aguas, y cae en un 11 o a veces 12 de marzo, del calendario Gregoriano. Veinte días después, comienza el segundo mes, llamado Tlacaxipehualistli, el cambio en las personas. El tercer mes, se llama Tosostontli, la vigilia pequeña. El cuarto es Weitosostli, la vigilia grande. Seguido por Toschkat, la fiesta de Tezcatlipoca y Huitzilopochtli, fue durante esta fiesta cuando se hizo la matanza del templo mayor. Continuamos con Etzalcualistli, comer etzali. Después, Tequilwitontli, la pequeña fiesta de los señores. Wei Tequilwit, la gran fiesta de los señores. La Xochimaku, ofrenda de flores. Xocot-Huestli, caen los frutos. Ochpanistli, barrer los caminos. Teotleco, la presencia de los generadores de la naturaleza. Tepeilwit, la fiesta de los cerros. Pecholi, las aves de los cuellos de Ule. Panquetlalistli, se levantan estandares. Atemostli, el descenso de las aguas. Tititl, cuando todo se encoge. Iscali, el resurgimiento. Y finalmente, los 5 días, llamados Nemontemi. Te doy 10 segundos para que te los aprendas, porque al final te los voy a preguntar. No es cierto. De hecho, mi intención al ponerlos es solamente que sepas que existen. Poco a poco iré subiendo videos explicando cada mes, qué se celebraba o el porqué de sus nombres. Atentos que viene lo interesante. Olvidemos de momento que el calendario mexicano comienza en el 11 o 12 de marzo. Vaya, que cada calendario comienza en un punto diferente del año. Dejemos de lado eso. Enfoquémosnos únicamente en el primer mes de ambos calendarios. Enero. Como todos sabemos, es el primer mes del calendario que ocupamos. Mientras que el primer mes del calendario mexicano se llama Atlacahualo. Enero consta de 31 días, mientras que Atlacahualo, solo de 20. Cada cuadro que ves representa un día. Por lo mismo, enero tiene 31 cuadros, o sea, 31 días. Mientras que Atlacahualo, solo de 20. Aquí te pregunto rápidamente. ¿Cómo se llama el primer día de enero? Es obvio, ¿no? Pues siento lo pochli. Ah, cabrón. Otra vez siento lo pochli. No, 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 no. El primer día del mes enero se llama, claro, primero de enero. El segundo día de enero se llama segundo de enero. Tercero de enero. Cuarto de enero, etc. Por lo que a cada cuadrito se le llama de igual forma que al número que le corresponde. Y antes de que te desesperes y pienses, da, obvio. Me aburro. Ahora te pregunto. ¿Cómo crees que se llama el primer día del mes de Atlacahualo? ¿Primero de Atlacahualo? ¿Sea Atlacahualo? ¿Qué es lo mismo porque se significa uno o primero? ¿Siento lo pochli? Por muy raro que parezca, ni siento lo pochli es la respuesta correcta esta vez. Entonces, ¿qué va dentro de esos cuadritos? ¿Cómo llamamos esos días? Y estamos hablando solo del primer mes. Pero es la misma situación para todos los 18 meses, incluidos los 5 días de Montemi. Los 365 días del calendario mexicano. Nuestros abuelos anahuacas fueron unos astrónomos sin igual y no se contentaron únicamente con nombrar por primero o segundo o tercero los días respectivos de cada mes. Entonces pregunto de nuevo, ¿cómo llenamos esos cuadritos? La forma de llenar esos cuadritos es usando el segundo calendario, llamado Tonalpohuali o Cuenta de los Destinos. Pero la estructura de este segundo calendario es increíble porque se relaciona con... Suscríbete si quieres formar parte de esta familia en la que poco a poco vamos a ir rescatando los valores y cultura de la náhuatl. ¡Gracias!